ok ok este es el vídeo número 429 del curso de proyectos de software seguimos adelante que tenemos pendiente voy a ir hasta el repositorio hoy es primero de septiembre del año 2024 el último que hicimos fue al momento de obtener las periodicidades localizamos el id del parqueadero al que pertenece el usuario actual el usuario actual y ya podíamos ver a ver dónde está la página está por aquí ya podemos crear arrendamientos hablábamos de la posibilidad de modificar este esta tabla la tabla arrendamiento de la siguiente manera de incluir dos campos que diga fecha inicio fecha final ok entonces fecha inicio estos de it podría ser de itán quizás puede ser a partir de cierta hora que no le empieza a correr a contar a partir del mismo desde el mismo momento en que se perdón desde que en el momento en que se realiza el pago ok entonces puede ser paga hasta mañana pero empieza a contar a partir de las 8 de la noche para que tenga disponible hasta esa hora cuando vaya a terminar el periodo perfecto perfecto esa sería fecha de inicio es a ver esta sería fecha fecha fin es un campo de itán voy a subir en estos campos yo manejo este orden los campos que son propios los las llaves primarias siempre van al principio luego los campos que no pueden ser nul le siguen en en ese orden luego vienen los las llaves foráneas y estos hay d y luego los campos auxiliares es el esquema que de orden de declaración de campos que suelo utilizar bueno ok y listo bueno ya tenemos ese cambio voy a ir hasta el repositorio acá que diga a di ok antes 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 de ir hasta allá voy a hacer una modificación qué pasa si el cliente se va de viaje y desea hacer una pausa de ese arrendamiento podemos ampliar la funcionalidad es una buena característica en qué puede consistir básicamente que entre en pausa ese arrendamiento y básicamente a ver podemos manejar una política digamos que el el arrendamiento en su defecto es por 30 días en pausa y solamente deja hacer una pausa en su defecto podemos indicar aquí cuál sería el término apropiado para indicar que está en pausa ha sido pausado ha sido pausado entonces esto es un boolean realmente es un tipo timing es un entero pequeño cero para false uno para true verdadero donde se va el valor por defecto es cero solamente lo puede pausar según el periodo digamos si es de un de un hablemos de un mes lo deja pausar una sola vez y que indique la cantidad de días menor a la cantidad de días que deja que permite la pausa entonces para eso nos sirve ese campo y el tiempo por el que fue pausado digamos tiempo tiempo pausa dejamos not null para ese campo y el valor por defecto cero ok listo así va quedando esa tabla un commit un commit que diga dice la tabla arrendamiento arrendamiento permite realizar pausas de los arrendamientos de un cliente listo por donde vamos a empezar modificando este formulario para que nos permita seleccionar la fecha de inicio la fecha de inicio como podríamos hacer permitir al usuario seleccionar seleccionar una fecha y una hora entonces date time selector jQuery miremos a ver que hay que plugin existe esta esta chévere si esta chévere es el campo a ver ok 2015 aquí podemos cambiar el año esta esta es la apariencia esta se ve bien dice tonyos file date time from the server is not cdm ok esta es una posible digamos solución cambiamos selector por picker hay uno de jQuery ui nos deja seleccionar la fecha en jQuery script esta es una página en donde hay es el mismo que vimos hace un momento en eventos será que trabajamos con ese con ese selector el primero que vimos este este es gratuito jQuery can download and try example perdón eh disable values ok es esta es una librería aes de pago si porque se ve bastante profesional se ve bastante profesional eh utilicemos esta se llama daytime picker este es el código fuente en github ehm por aquí nos indican como realizar la instalación hay que incluir un css este también es de pago es de pago bueno que pasa aquí ah esta es la versión de pago listo ya y esta es la versión libre desde aquí podemos descargar este descarga como tal el repositorio solamente necesitamos la librería la voy a buscar la buscaré en cdn 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 js.com jQuery datetime picker datetime picker datetime picker a ver por aquí tiene que estar github es el mismo entonces utilicemos este full a detener todo vendría a ser el css y el javascript entonces voy a copiar esta etiqueta eh listo la etiqueta script vayamos al código fuente y a ver en el archivo base está el base voy a abrir base.html bueno la idea sería descargar la librería mejor es esta y la guardamos en donde es study vendor una carpeta datetime picker un archivo que se llame datetime picker .min.jf donde está el código fuente aquí copiamos al portapapeles pegamos aquí perfecto y en el base.html voy a escribir aquí datetime picker y verifiquemos que si se haya cargado esa librería control r control u para ver el código fuente y ahí está efectivamente bueno dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video antes antes de terminar un commit un commit que diga la inclusión de la librería jQuery datetime picker subimos esos datos al repositorio adiós adiós